Música Rapa y jalao botona, uti gara ya Rapa y jalao botona, uti gara ya Cero si gata gata, gata, gumba un baba en sayur Ay, pero si rata, rata, si por un chavado rato La paisa, la motora, tu te carayá La paisa, la motora, tu te carayá Ya, jangan lupa ya, pihak sekebo Jangan lupa ya Giro Rafa, hija, la motora, tu te carayá Rafa, hija, la motora, tu te carayá Ay, pero si rata, rata, si por un chavado rato La paisa, la motora, tu te carayá La paisa, la motora, tu te carayá La paisa, la motora, tu te carayá Rafa, hija, hija Y ya está cerrada, rata, Miami ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Memoria de la sangre Oh, amén, amén, la, la, cu, cu, cu Pareta, lago, oh, lago, luchu, luchu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Isirah, Isirah, Luguh, Tuan Nabi Nua Nah, hai, bahan, doma, dan diropa Persirat-sirat Di cana doha kotok Dan menonemparkannya Di mana alam sejarah Masih inatlah sama saya Dere cuci, cuci meo meo, ciri ciri, ato a mano, de boi masa de tu O ame ame malam, pupu pupu, adete lagu o, lagu lucu lucu, ua hama la, ua hama la, ua hama la, ua hama wa Muzica